Buenas novembreros y novembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo de Youtube, soy SuperCory y hoy os traemos la guía de subida de Ayuntamiento 9. Recomendaciones muy interesantes y el orden de subida de las defensas y demás cosas que tenemos en este ayuntamiento. Os comento que yo llevo muchos años jugando Clash of Clans y he hecho muchísimas guías, es decir, he llegado a maxear 6 veces el TH9. ¿Qué quiero decir con esto? Que se de sobra lo que os voy a comentar en este vídeo. Así que, ¡vamos! Vamos por pasos, voy a empezar con unos consejos y es que tengáis almacenes bien repletos de recursos, una vez subáis de un nivel a otro, en este caso 8 a 9, tanto oscuro, rosa, oro, a poder ser también todos los objetos mágicos posibles, es decir, libros, runas y martillos. Los martillos se consiguen a cambio de medallas en las ligas de guerra de clanes al participar en ellas, pues todo eso nos va a venir muy bien de entrada. Luego también deciros que cuando subes de Ayuntamiento tienes 5 días de potenciación, que es un más 5 de niveles en los héroes, todas las tropas al máximo del nivel de laboratorio, acelerado los extractores y bonus estelar potenciado. Aprovecha esos 5 días para farmear a tope. Y vamos a por el primer paso, y el primer paso es ataque, ¿vale? Gana en ataque. ¿Qué es lo primero, lo más importante que tenemos en TH9? La reina. Desbloquea a la reina lo primero que tienes que hacer. Es muy importante, además, han bajado muchísimo el coste de la reina. Por lo que los primeros niveles de reina que te tienes que centrar en eso, van a ser económicos y rápidos. Sube la reina cuanto antes a nivel 10, porque se te va a notar muchísimo. Cada 5 niveles sube su habilidad. Los primeros niveles de la reina te recomiendo que no gastes ni libros ni martillos. Luego, pues ya sí que interesa más. Y entraré un poquito más en detalle en esto. Seguimos con el ataque. Laboratorio. Sube el laboratorio porque los primeros 5 primeros días vas a tener las tropas al máximo del nivel del laboratorio. Entonces te interesa. También podrás aprovechar las pócimas de fuerza. Pues después del laboratorio vamos a pasar a los campamentos. Los campamentos te cuestan 1.500.000 de elixir y 2 días de mejora. Pero vas a subir 20 espacios de tropas. Es decir, vas a ganar muchísimo ataque. Lo cual nos interesa mucho también pensado en atacar en guerra. Vamos a cambiar y vamos a pasar al castillo del clan. Son 2.500.000 de oro y 2 días de mejora. Y ganas 5 espacios de tropas donadas. ¿Qué significa tropas donadas? Que te pueden donar un dragón electric. Te pueden donar un sabueso que está muy fuerte. Un golem mucho más fuerte que tu nivel de tropas. Esto nos interesa mucho. También te pueden donar 5 lanzarrocas. Que es una tropa que nos va a ayudar muchísimo a sacar plenos en TH9. Por cierto, mientras se mejora el castillo del clan, puedes seguir usándolo. Seguimos con el ataque y pasamos a los calderos. Y aquí tenemos miga. Importante el caldero de hechizos. El de los hechizos rosas. Cuesta 1.200.000 de elixir. 3 días, 12 horas. Pero, y esto es muy interesante, es que vas a ganar 2 espacios de hechizo. Vas a ganar mucho ataque. Tengo que decir que también es muy importante que mientras mejoras los calderos no vas a poder hacer esos hechizos. Por ejemplo, el de rosa no vas a poder hacer hechizos de rosa. Y el de oscuro no vas a hacer hechizos de oscuro. Mientras se esté mejorando. Ten en cuenta esto. Se desbloquea en el caldero rosa hechizo de salto. Muy interesante en los wowiwis. Y hechizo de congelación que también es muy interesante. En el caldero de hechizos oscuros tenemos dos niveles por mejorar. En el primer nivel desbloqueas el hechizo de velocidad. Y en el segundo de esqueleto. Muy interesante el hechizo de velocidad cuando vayas a hacer ataques de la balón. Sabuesos con globos. Seguramente al principio de Ayuntamiento 9 no hagas ataques de sabuesos con globos. Porque también tienes que desbloquear el sabueso y demás. Pero más adelante seguro que te da el gusanillo de probar este ejército que está muy pero que muy fuerte. Vale, vamos a desbloquear nuevas tropas en los cuarteles. Mi recomendación es que no los pongas todos a la vez. Sino es que los vayas poniendo poco a poco. Ten en cuenta que cuando se está mejorando un cuartel está inutilizado. En el cuartel normal de rosa tenemos un nivel más. Y desbloquearemos los baby dragons. Que nos ayudan muchísimo a hacer funnel y a ciertos ataques. Y de cuartel oscuro vamos a tener dos niveles por subir. En el primer nivel vamos a desbloquear las brujas que os van a encantar. Y vais a sacar muchos plenos incluso con héroes bajos. Por esto digo que os va a encantar. Saltos y brujas, ¿vale? De entrada esto te va a ayudar muchísimo. Y luego los sabuesos. Que ya si eres un fanático del aire los vas a amar con locura. Ok, vamos a pasar al paso 2. Y el paso 2 es poner todo lo nuevo. En ayuntamiento 9 tienes de nuevo las ballestas. Decís, no quiero meter ballestas que me da miedo que tenga más peso. Mira, te van a tocar rivales de TH9 igualmente. Ponte las ballestas porque es la defensa más importante de este nivel. Y vas a necesitar defender, no solo atacar. También vas a tener nuevos almacenes, nuevos extractores, nuevos muros y otras defensas. Ponlo todo, ¿vale? Todo lo que pone aquí. Todo lo que te pone ahí nuevo. Ponlo enseguida en la aldea, ¿vale? Es de lo primero. Y mi recomendación es que lo iguales a ayuntamiento 8 al máximo, ¿vale? Que lo iguales al nivel que tú ya tienes en la aldea. Porque doy por hecho que has subido TH9 con todo mejorado. Y si no has subido a TH9 con todo mejorado, este es el momento, ¿vale? No esperes a subir más ayuntamientos. Este es el momento. Mejóralo todo al nivel anterior, ¿vale? Ahora mismo, pum, pum, ponte, ponte, lo igualas. Al mismo tiempo que vas haciendo todas estas mejoras de igualar del ayuntamiento anterior, puedes estar mejorando esa reina a nivel 10 incluso un poquito más si puedes. Bueno, y pasamos al tema de almacenes. Porque en abril de 2021 hicieron un reajuste al coste de todo el TH9. Bueno, de muchos ayuntamientos, pero en TH9 se notó muchísimo. Y actualmente casi que no necesitamos subir almacenes. Porque aquí vemos las defensas al máximo, el coste que tiene, ¿vale? Y la capacidad es que nos llega a todo. Incluso la reina, que ha bajado una barbaridad, digamos que una tercera parte, ¿vale? La reina costaría unos 120.000 de oscuro, ¿vale? Y la capacidad de almacén de oscuro que venimos de TH8 es de 80.000. Es decir, estamos obligados a subir lo que es almacén oscuro y otros almacenes. Por ejemplo, para subir la reina, si queríamos mejorar el nivel máximo, había que subir almacén sí o sí, ¿vale? Actualmente, por lo que veo, ¿vale? El coste que tiene la reina no necesita subir almacén oscuro. Pero seguramente en el laboratorio, no lo puede ver ahora mismo, ¿vale? Tendría que buscarlo. Pero en el laboratorio lo que son las brujas y los abuesos y el golem, ¿vale? Subir todo esto quizás tenga un poquito más de coste, ¿vale? Entonces a lo mejor un nivel o dos de oscuro seguramente toque subir. De entrada quizás no haga falta subir almacenes, pero también los almacenes defienden, ¿vale? También es el edificio que más vida tiene. Si veis aquí, tiene 2100 de vida, ¿vale? Entonces esto también nos interesa. Y es que en TH9 necesitábamos muchísimo oscuro y lo seguimos necesitando. Pero una prueba de ello es que en TH8 la capacidad es 80.000 el máximo y en TH9 la capacidad es 190.000, que es una burrada muchísimo más. Eso sí, si mejoráis almacenes y almacén oscuro, sobre todo cuando uséis una runa de oro rosa o de elixir oscuro, ¿vale? Lo vais a notar bastante más, sobre todo en el almacén oscuro. Lo vais a notar mucho. Vale, pasamos al paso 4. Defensas y trampas. La recomendación es muy sencilla. Mejora primero lo que te defienda mejor. Yo te lo he dividido en varios bloques, ¿vale? El primer bloque, ballestas, teslas, antiaéreos y bombas aéreas. También dependerá un poco con que te ataquen, ¿vale? Porque si te atacan siempre con brujas, pues las bombas aéreas no van a hacer nada en esos ataques, aunque igualmente se mejoran muy rápido en las bombas. Igual que los antiaéreos, pero bueno, si te atacan con dragones, que te atacarán mucho con dragones o la luna, las bombas, sobre todo las rojitas, contra los globos y los antiaéreos se van a notar bastante. Ballestas. Ballestas son 3 niveles. Es de lo más caro, de lo que más tiempo cuesta, pero es lo que más se nota. Cuando más subas la ballesta, mejor defenderás. En el segundo bloque os he puesto torres de mago, bombarderas, superbombas y trampas de salto. Torres de mago contra globos es de lo más efectivo. También te ayuda mucho contra el guauiwi, ¿vale? Contra las brujas porque eliminan a los esqueletitos y esto frena bastante el ataque. Luego contra los montapuercos, pues las superbombas, las torres bombarderas y las trampas de salto. Porque la trampa de salto de nivel 3, que es la de TH8, tiene 14, ¿vale? Es decir, te saltaría 2 montapuercos. Pero es que en este nivel, cuando la mejoramos, llegamos a la capacidad de 16, que son o 2 valquirias o 3 montapuercos, ¿vale? Se te va a notar. Y luego en el tercer grupo ya te dejo el resto de defensas, que en el orden que yo las pongo es arqueras, cañones, trampas de esqueleto, sopladores y, como último, morteros. Igualmente, esto es como bloques de defensa, ¿vale? Tú puedes ir alternando esto. Y es la recomendación que yo os doy, ¿vale? Dejar para el final, morteros, arqueras y cañones. Los esqueletos es que solo sube uno. La trampa de esqueleto genera de 3 unidades a 4, no se va a notar tanto. Y los sopladores sí que se notan, aunque igualmente a nivel 4 son útiles y además ya has igualado el segundo soplador. Pero bueno, ya sabes que si te atacan mucho con dragones o con globos, también estaría bien que priorizaras un poquito antes los sopladores. Vamos a pasar al quinto paso y son recomendaciones de muros y de farming. A ver, muros ya os he dicho que pongáis los nuevos muros y las nuevas defensas y os ponéis ya una distribución de TH9. Y que igualéis los muros al máximo de Ayuntamiento 8, que son muros de nivel 8. En Ayuntamiento 9 tenemos dos niveles de muros por subir, ¿vale? Tenemos bastante muro por subir. Entonces depende de vuestra actividad en el juego. Es decir, si tú farmeas todos los días y ganas más recursos de lo que tardan los constructores en mejorar las defensas, vas a perder recursos porque vas a tener ocupados los constructores en defensas. Entonces quizás te interese dejarte un constructor libre para ir subiendo muros. Pero esto es simplemente si eres muy activo en el juego. Igualmente, como habéis visto, las defensas se mejoran en cuestión de día. Si no eres tan activo y no te sobra tanto los recursos, déjate los muros más para el final. Pero tenlos de nivel 8 mínimo. En cuestión Farming, roba elixir oscuro. Céntrate en el oscuro, céntrate en mejorar la reina y luego el rey. Se va a notar muchísimo. En el Ayuntamiento 9, si no te centras en robar oscuro, vas a tener el Ayuntamiento subido y los héroes no. Al punto que vas a decir, ostras, ¿qué hago? ¿Subo mal a Ayuntamiento 10 o me espero? Porque también vas a desbloquear brujas, desbloquear sabuesos, es decir, más tropas de elixir oscuro que también te tienes que invertir oscuro para subirlas. Todo esto suma. Entonces yo os voy a dejar en la descripción y aquí arriba. Como yo farmeo en estos niveles, que es centrándome en un ejército que gasta rosa y va directo a por el elixir oscuro. Bueno, y vamos al sexto paso, que es Reyes y Laboratorio. Como ya os he dicho, primero Reina, la cual vas a poner caminatas de la reina, muy interesantes. ¿A qué nivel hacer caminata de la reina? Pues yo recomiendo nivel 15 empezar a aprender. Bueno, nivel 10 también puedes. Pues yo recomiendo el nivel 15 ya empezar a aprender. Igualmente una caminata nivel 15 de una caminata con la reina nivel 30 se nota mucho la diferencia. Vas mucho más cómodo con una reina 30. Entonces, el rey lo puedes marginar un poquito y yo lo que haría es subir antes la reina. Si me sobra oscuro ya me tiré al rey. Pero es que aquí vas a poder hacer muchas veces el mejorar los dos héroes a la vez. Yo os recomiendo que si están los héroes mejorando no entréis en guerra. Laboratorio, primero, ¿con qué farmeas? Farmeas con duendes, farmeas con arqueras, farmeas con gigantes y demás cosas. Dependiendo cómo farmeas. La primera tropa que yo te recomiendo mejorar con la que estés farmeando. Yo de normal siempre mejoraba gigantes en TH9 porque hacía ejércitos de incursiones con gigantes a por el elixir oscuro. Entonces, subir los gigantes lo notaba bastante. Y luego ya de subir la primera tropa principal con la que farmeas, ya subes ya las tropas que vas a usar en guerra. Que de esto tenemos un vídeo hablando de los primeros ejércitos más interesantes cuando eres TH9 reciente. Que te lo dejo por aquí arriba y por abajo. Os recomiendo este vídeo que os va a ayudar muchísimo. Luego ya para el final, el último consejo, martillos y libros. Pues sobre todo, invertirlos en la reina, ¿vale? Ten la reina cuanto antes mejor. Porque la aldea, digamos que no tarda tanto en subirse, ¿vale? Tú vas a robar el exil oscuro y de paso robas también de rosa y de álboros. Pues con ese de paso que robas, vas subiendo el resto de la aldea. Entonces, martillos y libros, priorizar la reina, pero no en los primeros niveles, ¿vale? Que lo he dicho al principio del vídeo también. Porque los primeros niveles es muy barato y muy rápido. Y tampoco nos cuesta nada esperarnos un poquito. También estas las porciones de constructor que ayudan muchísimo. Ah, también en los muros, es decir, los anillos de muro. No compréis anillos de muro, es mi recomendación. Incluso no es necesario gastar anillos de muro en TH9. Porque subir el muro a nivel 10, que es el máximo de TH9, cuesta medio millón. Y cada anillo está valorado en un millón, ¿vale? Entonces digamos que estás como perdiendo recursos. Entonces en este nivel no os recomiendo gastar anillos. Si te sobran, gástalos. Pero yo te recomiendo más que te lo guardes para Ayuntamiento 10. Creo que no me he dejado ningún detalle. Las bombitas pequeñitas, ¿vale? También para el final. Que eso no lo había dicho. Lo digo ahora, no pasa nada. Seguro que alguien me pregunta por comentarios. Se lo diré, no pasa nada. Y nada, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia. Ya sabéis, me lo decís por comentarios. Y nada más pueda, os respondo. Ah, por cierto, por cierto. También os dejo en la descripción aldeas de guerra buenas, ¿vale? De Ayuntamiento 9 y aldeas de farming. Por ejemplo, como esta aldea es el estilo de aldea que yo uso. Es la que yo os recomiendo. Defender almacero oscuro y ayuntamiento en el centro. Y rodeado el resto de recursos. Esta aldea estilo donuts. Que habrá quien se aclare más a atacar. Pero es que en farming te atacan con gigantes y de normal se van a rodar. Y es un cachondeo, ¿vale? Así que este estilo de aldea es el que yo os recomiendo. Ahora sí que nada más. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.